Hola y bienvenido. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos poner proyectos Laravel en producción. Si llevas tiempo programando con Laravel seguramente ya tendrás tus herramientas y ya conocerás las alternativas que tenemos dentro de Laravel y fuera de Laravel para poder coger nuestros proyectos, proyectos que tenemos en nuestro entorno local y subirlos a un entorno de producción o de staging o de QA o de lo que sea. En esta ocasión vamos a ver varias alternativas. Nosotros en la plataforma hemos cubierto unas cuantas, entre ellas por ejemplo hemos visto cómo trabajar con Envoy que es simplemente crear un script de deployment que podemos ejecutar cada vez que tengamos cambios y se automatiza con nuestro repositorio o también hemos visto cómo trabajar con Laravel Forge que es una herramienta que nos ofrece el equipo de Laravel, una herramienta de pago y que nos permite configurar servidores con un clic utilizando por ejemplo Amazon Web Services, DigitalOcean o Linode entre otros. En esta ocasión lo que vamos a ver son diferentes opciones que tenemos para desplegar nuestros proyectos Laravel. Bien, y vamos a empezar por lo más sencillo, por lo que nosotros realmente empezamos cuando estamos iniciando en el mundo de la programación el desarrollo web, en este caso con Laravel y la primera opción que tendríamos y que contemplamos normalmente es utilizar un hosting compartido, Shared Hosting. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, normalmente lo hacemos porque no tenemos conocimiento de servidores y porque es mucho más sencillo. Para iniciar ya tenemos bastante con aprender el framework, el lenguaje en sí, como para además meternos en configuración de servidores. Normalmente solemos utilizar Cpanel o Plesk que no tienen por qué ser con servidores compartidos, también pueden ser con servidores dedicados pero son las herramientas principales y con las que trabajamos normalmente. Yo hace mucho tiempo que no trabajo con ellas pero son las que se utilizan normalmente. Luego tenemos otras opciones como Envoy, Forge o Vapor y las vamos a ver cada una de ellas en detalle. Así que vamos a empezar por la primera opción que sería Shared Hosting. Y como te decía, seguramente es la mejor opción cuando empezamos en el mundo de desarrollo web y la idea principal es que nos comporta asumir nuevos conocimientos de gestión y configuración de servidores. Algo que sin duda es un hándicap cuando estamos iniciando ya que, como decía, es suficiente tenemos con aprender ya el lenguaje de programación o el framework en sí. ¿Cómo podemos desplegar un proyecto utilizando un servidor compartido? Bueno, tenemos muchas opciones pero las principales cuando empezamos son utilizar cualquier herramienta de gestión para trabajar vía FTP como FileZilla o CyberDuck o si no directamente utilizar un repositorio. Bien, así que FileZilla o CyberDuck son buenas opciones y ambas con FTP o SFTP y si no, pues por defecto utilizamos un repositorio y si tenemos buena mano con los repositorios, sabemos trabajar con cualquier herramienta de control de versiones, pues lo tenemos bastante fácil. Simplemente hacemos un commit, luego podemos hacer un pull o podemos automatizarlo con los hooks o con GitHub Actions que nos ofrece en este caso, por ejemplo, GitHub. Otra opción que tendríamos sería cPanel, que cPanel, pues como te pongo aquí, es un panel de control para administrar servidores de alojamiento web que proveen herramientas de automatización y una interfaz gráfica basada en páginas web. La idea es muy sencilla, a través de una serie de botones podemos hacer la configuración que necesitemos, instalar versiones de PHP, añadir extensiones que podamos necesitar, configurar nuestro PHP INI, configurar cualquier cosa, lo podemos hacer a través de la interfaz. Bien, podemos configurar nuestro dominio, nuestras bases de datos, nuestros accesos vía SSH, podemos crear firewalls para granular un poco más el acceso que pueda tener que nosotros queramos, por ejemplo, abrir una serie de puertos, cerrar una serie de puertos, dar permiso a través de IPS, etc. Bien, ¿para publicar proyectos Laravel con cPanel? Pues hay varias opciones. Podemos seguir con CyberDuck o con FileZilla, utilizando FTP o SFTP, utilizar repositorios o directamente un skit de deploy, que son las tres opciones principales con las que podemos trabajar. Bien, muchas empresas todavía trabajan con cPanel o con Plesk, pues los motivos son que ofrecen seguridad de base y nos podemos olvidar de tener que realizar según qué configuraciones y se sienten más cómodos con estas herramientas. Otras utilizan herramientas más avanzadas y trabajan, por ejemplo, con Docker, utilizando contenedores o con Kubernetes o con lo que sea, ¿no? Así que opciones tenemos un montón. Aparte de cPanel tenemos Plesk, que es, como decía, algo parecido a cPanel, son, podemos decir, rivales, y Plesk es un software comercial de automatización de centro de datos y alojamiento web con un panel de control desarrollado para proveedores de servidores de alojamiento minorista basados en Linux y en Windows. Bien, al igual que con cPanel, tendemos a entender que Plesk está pensado para hosting compartido, pero también se puede utilizar para hosting dedicado. Y para publicar proyectos Laravel en Plesk, simplemente podemos utilizar FTP, repositorios o skit de deployment, entre otros. Bien, así que estamos más o menos como estábamos con Laravel. Podemos configurar nuestros dominios, nuestras bases de datos, hacer un control a través del firewall para ver quién puede acceder y quién no. Podemos hacer lo que necesitemos, instalar versiones de PHP, extensiones, cualquier cosa. Y lo podemos hacer a través de una interfaz, sin preocuparnos demasiado de lo que es entrar a una línea de comandos y gestionarlo todo a través de un terminal manualmente bien. Lo cual, aparte de conllevar más conocimientos por parte del desarrollador, también tiene sus peligros de que si haces algo mal, pues te lo puedes cargar todo. Gracias a cómo evoluciona el mundo, hoy en día tenemos copias de seguridad, que sin duda es el mejor aliado de los programadores y de todo el que se dedica al desarrollo de software. Luego, aparte, tenemos estas opciones de momento, Shared Hosting, Cpanel y Plesk. Luego tenemos Envoy, que Envoy no es más que una herramienta para ejecutar tareas comunes en nuestros servidores remotos. Tú estás trabajando en tu proyecto Laravel local y quieres publicar tu código en un servidor remoto. Pues utilizas una herramienta como Envoy, que en el curso de desarrollo web tenemos un curso, y simplemente tienes que utilizar un archivo Blade. Para que te hagas una idea, escribes un archivo Blade con código Blade y ahí puedes configurar todas las tareas de implementación que necesites. Utilizar comandos Artisan, ejecutar tareas con Composer, ejecutar las migraciones, moverte por los directorios, lo que sea. Puedes hacer lo que quieras. Pues actualmente Envoy solo es compatible con los sistemas operativos Mac y Linux. También es cierto que existen herramientas en GitHub que ofrecen soporte a Windows también, pero yo no las he probado. Sin embargo, el soporte de Windows se puede lograr utilizando WSL2, al igual que ocurre con Laravel Sile. Bien, con Laravel Sile también tenemos la opción de configurar una especie de espacio Linux dentro de nuestra computadora, de nuestro Windows, y de esta forma vamos a poder ejecutar como si estuviéramos en una máquina Linux. Así que simplemente tendríamos que utilizar WSL2 y con eso tendríamos acceso directamente a Envoy dentro de una máquina Windows. Y como te ponía anteriormente, Envoy lo podemos utilizar con cualquier servidor. Es decir, solo es una herramienta que nos ayuda a realizar el despliegue de nuestros proyectos. Podemos crear diferentes tareas. Podemos crear, aparte de tareas, macros, que las macros lo que hacen es llamar a una pila de tareas. Por ejemplo, podríamos crear una tarea que sea instalar dependencias de Composer, otra tarea que sea ejecutar migraciones, otra tarea que sea ejecutar mix, por ejemplo, para compilar los assets. Ahora tenemos bit, pero bueno, con mix o con bit para compilar los assets. Y podemos ejecutar, crear todas las tareas que necesitemos. Y luego, por ejemplo, con todas estas tareas podríamos crear una macro. Y la macro sería para llamar a una serie de tareas. Por ejemplo, primero instalar dependencias, después ejecutar migraciones, y después compilar los assets. Así que podríamos hacer todo esto combinándolo con diferentes tareas. Y a través de un terminal podríamos ejecutar Envoy run una tarea, o Envoy run una macro, que ejecutaría n tareas. Además de todo esto, también podríamos decirle para qué branch queremos ejecutarlo y para qué entorno, ya que podemos generar un array de entornos de desarrollo con los que podemos querer empujar nuestro trabajo a staging, a cua, a producción, a donde nosotros necesitemos. Bien, así que con Envoy podríamos hacer todo esto. Lo que nos faltaría con Envoy sería configurar los servidores, ya que Envoy, como te he dicho, simplemente es un archivo que nos va a permitir ejecutar tareas comunes en nuestros servidores remotos. Pero no configura servidores ni nada parecido. Tendremos que tener nuestro entorno configurado para acceder a estos servidores, tanto con password como con claves de acceso privadas. Y bueno, con eso ya lo tendríamos todo listo. Así que esta sería otra opción un poquito más avanzada. Luego tendríamos Forge. Laravel Forge es una herramienta de pago que nos ofrece el equipo de Laravel y nos permite configurar servidores con un clic en diferentes proveedores. AvaZone Web Services, DigitalOcean, Linode, incluso en otros que no aparezcan en su lista. También ellos te ofrecen una lista, pero fuera de su lista también puedes utilizar un VPS tuyo y simplemente tendrías que ejecutar una serie de comandos que ellos te dicen y con eso quedaría todo configurado, que al final es una receta que podemos ejecutar en nuestro servidor para que se comunique con Laravel Forge y de una forma muy sencilla podríamos tener nuestro servidor completamente configurado. Su configuración es sencilla y cubre cualquier necesidad de un proyecto Laravel. Ten en cuenta que Laravel Forge está pensado para proyectos Laravel así que no existe mejor sitio en el mundo para publicar tus proyectos Laravel ya que los entornos están completamente pensados para trabajar con todo lo que puede ofrecer Laravel. Así que sin duda es la mejor opción. Entre otras, por ejemplo, tiene la opción de configurar tu proyecto para trabajar con Laravel Octane. El despliegue más sencillo es haciendo uso de hooks en tu repositorio. Es decir, nos permite definir una URL contra nuestro repositorio que nos la ofrece directamente Laravel Forge en la gestión de nuestro dominio y dentro de, utilizando esa URL, se la podemos pasar a nuestro repositorio y cada vez que se haga un commit o que se ejecute una tarea en nuestro repositorio en este caso un commit a master, por ejemplo un push a master, mejor dicho el Laravel Forge estará escuchando y automáticamente hará el pull actualizará. Por si fuera poco, nos permite escribir un script con los comandos que necesitemos y se ejecutará en cada despliegue. Es decir, nosotros tenemos que añadir una nueva sección un script de productos, por ejemplo, a nuestra aplicación escribimos toda la lógica, creemos nuestro repositorio creamos nuestros controladores, nuestros modelos, migraciones, vistas, etc. Una vez lo tenemos todo, sabemos que funciona hacemos el push o ahora hacemos el commit, hacemos el push a master y automáticamente, si tenemos los hooks configurados nuestro dominio, nuestro entorno, nuestra aplicación en la Laravel Forge va a hacer el pull y va a ejecutar el script que tengamos configurado el script normalmente será para ejecutar migraciones para ejecutar, compilar los assets para instalar dependencias con Composer lo típico que podamos necesitar en cualquier despliegue pues eso es lo que haría así que lo tenemos bien configurado además también nos ofrece una sección de mensajería donde en cada acción que se lleve en nuestro proyecto podamos ser notificados también podemos poner nuestro proyecto en modo mantenimiento con un clic, sin tener que entrar a la línea de comandos ni nada parecido lo malo, tenemos que encargarnos de configurar nuestros servidores aunque es cierto que se configuran de inicio automáticamente luego llevar a cabo el mantenimiento y todo lo que podamos necesitar lo vamos a tener que ir haciendo nosotros porque es así así que está muy bien tiene muchas cosas pero a la hora de actualizar y mantener los servidores te vas a tener que encargar tú aunque esto realmente no debería ser un gran problema y finalmente tenemos una opción que es sin duda la opción más potente de Laravel y es Laravel Vapor que no es nada más y nada menos que serverless para Laravel es decir, nos olvidamos de servidores y todo es gestionado de forma completa por Vapor serverless es menos servidores bien, serverless menos servidores y en Node.js ya hace mucho tiempo publiqué un curso que se hizo muy popular gustó mucho tanto en la plataforma como en Ude y es un curso que nos enseña a trabajar con Node.js sin la necesidad de gestionar servidores ya que cuando estamos empezando en Node.js por ejemplo pues bastante tenemos con Node y con entender como los paquetes que tenemos que utilizar y toda la parafernalia como también para dedicarnos a configurar servidores y gestionar pues toda la concurrencia y todo lo que podamos tener pues para eso tenemos serverless y serverless se puede encargar de hacer toda la configuración por nosotros bueno, pues en Laravel también podemos utilizar Vapor para que se encargue de aplicar serverless en nuestro proyecto Vapor en Laravel trabaja por defecto con Amazon Web Services bien, es una herramienta que nos ofrece el equipo de Laravel también al igual que Laravel Forge por lo tanto deberás tener una cuenta en Amazon Web Services y generar unas credenciales de seguridad bien, Security Credentials son necesarias porque estas te ofrecen un Access Key y un Access Secret que vas a tener que introducir en tu cuenta para que se pueda comunicar Vapor con tu cuenta de Amazon Web Services por defecto un proyecto de Vapor cuenta con dos entornos es decir, cuando tú creas un proyecto y añades Vapor a tu proyecto Laravel automáticamente se asignan dos entornos Stalling y Producción aunque podemos crear los entornos que necesitemos es decir, si mañana necesitamos un entorno de QA podemos crear un entorno de QA y si necesitamos más entornos podemos crearlos y si queremos eliminar un entorno lo podemos eliminar con el comando Delete así que nos ofrece también acceso vía terminal al comando Vapor con el que vamos a poder interactuar con nuestra aplicación además nos ofrece una User Interface con Vapor UI que nos va a permitir ver todo lo que está pasando en nuestra aplicación y granular un poco todo como hacemos por ejemplo con Laravel Nova Laravel Nova es un panel de administración super poderoso sin duda el mejor que hay para Laravel ofrecido también por el equipo de Laravel tiene una licencia por proyecto normal porque nos ahorra muchísimo trabajo y para entrar a la administración nos dice que correos electrónicos queremos utilizar entonces simplemente le pasamos un Array lo dejamos configurado en nuestro proyecto y con eso el único usuario que va a poder acceder a la interfaz de administración de Laravel Nova pues va a ser el usuario que esté registrado en ese Array pues en Vapor sucede algo parecido tenemos que decir quién va a poder acceder y es una forma muy sencilla y muy prehistórica de configurarlo pero sin duda es una forma super efectiva así que ¿por qué no? así que simplemente podemos dar acceso a quien nosotros queramos a la User Interface de Vapor cada uno de los entornos genera una URL de acceso que podemos utilizar antes de configurar nuestro dominio real es a través del ajuste de Name Service y de DNS así que sabemos de momento que Vapor serverless no te preocupamos de servidores cuenta con dos entornos de forma automática staging y producción y podemos crear los que necesitemos además tenemos su URL de acceso que nos ofrece Amazon directamente para poder ver nuestros proyectos publicados nos ofrece dos URLs que son completamente fake de estas que genera Amazon con la DNS de Amazon y automáticamente nosotros hacemos esas URLs y ahí tenemos nuestros proyectos bien, estas URLs es importante saber que nunca serán indexadas bien, así que los motores de búsqueda no las van a rastrear algo que tenemos que tener en cuenta y que nos podemos despreocupar de añadir un robots allí para configurar que no indexe nada de salud para todo y demás por defecto podemos trabajar con un archivo de configuración muy sencillo .yaml bien, así que la configuración inicial sería un archivo .yaml donde vamos a tener cada entorno production, qa, staging y cada uno de ellos pues va a tener el árbol típico de yaml para poder configurar todo lo que necesitemos si necesitamos mayor control podemos utilizar dockerfiles para cada entorno staging.dockerfile production.dockerfile qa.dockerfile y ahí vamos a poder hacer toda la configuración con dockerfiles bien, así que si quieres trabajar con docker para llevar un mayor control granular mucho más todo el acceso y todas las configuraciones y dependencias que necesitan tus proyectos pues lo vas a poder hacer con dockerfiles así que está súper bien en cada desplique nuestro dockerfile será ejecutado para instalar y configurar todo lo necesario si no utilizamos dockerfile pues automáticamente se ejecutará el archivo .yaml que es el archivo .yaml es el que dice si vamos a utilizar un dockerfile o no así que esto va a quedar justamente configurado dentro del .yaml bien y dentro del .yaml dockerfile la variable de entorno algo que me gusta mucho son gestionadas por AWS lambda por las funciones lambda es decir en una función en una lambda vamos a tener todas las variables de entorno que nos ofrece Vapor que son las variables de entorno que nosotros podamos necesitar que queremos añadir alguna variable de entorno podemos hacer un pull de las variables de entorno que tenemos en nuestras funciones en la lambda de Amazon Web Service eso nos va a generar para el entorno en el que nos encontramos un archivo pues por ejemplo staging.em con las variables de entorno vamos a poder modificar ese archivo y vamos a poder hacer un push para que sean subidas y a continuación eliminamos el archivo de variables de entorno de nuestro proyecto así nos olvidamos nos olvidamos de problemas de seguridad con archivos .em bien así que esto también es súper importante y a mí me gusta mucho las bases de datos son gestionadas por Amazon Web Service RDS bien así que sabemos que las bases de datos van a ser gestionadas automáticamente por un RDS de Amazon vamos a poder seleccionar región y todo lo demás RDS no es gratuito no es lo mismo que tener la base de datos en tu servidor es más caro tiene un coste adicional pero tiene muchas ventajas entre ello la escalabilidad bien vamos a poder escalar de forma automática de forma transparente sin tener que preocuparnos de nada la gestión de caché es gestionada por DynamoDB base de datos de clave de valor que son de Amazon Web Services y también tienen un coste pero son muy interesantes para poder gestionar la caché de aplicaciones Laravel simplemente se guarda una clave el valor una clave y el valor y ahí vamos a poder guardar todo lo que necesitemos en caché y no menos importante el escalado es automático bien podemos decir los nodos que necesitemos por si necesitamos más demanda menos demanda el escalado es automático si tenemos que hacer alguna configuración en nuestros servidores nunca quedan caídos siempre están en pie aunque estemos haciendo tareas en nuestro servidor y esto también es algo muy a tener en cuenta bien esto en Forge no sucede si estamos haciendo alguna tarea nuestro servidor temporalmente va a quedar caído lo podemos poner en modo mantenimiento pero en Vapor no es necesario todo esto va a funcionar aunque nosotros estemos realizando tareas así que también es súper importante y como no pues los precios es seguramente lo que más te interese y aquí te voy a ser sincero en Ples y en Cpanel no tengo ni idea porque es lo que tengas contratado con la empresa que tengas Ples o Cpanel o lo que tú tengas contratado y yo realmente lo utilizo no lo utilizo hace mucho tiempo así que no te puedo ayudar mucho aquí con Forge sí porque lo utilizo en varios proyectos y aquí pagas 20 euros al mes 20 dólares ahora mismo el dólar y el euro están exactamente igual al mes por su servicio así que serían 20 dólares fijos al mes por el servicio de Forge y luego alrededor de 30 dólares al mes en AWS o en DigitalOcean por un proyecto lo hará ver pequeño y mediano con unas 12.000 visitas al mes aproximadamente todo esto depende obviamente de los recursos que esté consumiendo tu aplicación bien contra más recursos necesites más máquina tendrás que tener más bases de datos y bueno todo va en base a tráfico y recursos que estés consumiendo en tu aplicación bien y con Vapor tienes un coste de 39 dólares al mes fijo por el servicio de Vapor es decir la suscripción que te ofrece Vapor son 39 dólares al mes o 399 dólares al año si quieres pagar de una vez y te ahorra dos cuotas al año y aparte los costes de Amazon Web Services que de inicio serán aproximadamente de 60 dólares al mes bien ahí tienes que tener en cuenta que se va a configurar todo lo que puedas necesitar de caché del trabajo con colas de bases de datos en MySQL en este caso por ejemplo con RDS la Lambda Function que puedas necesitar para llevar a cabo toda la configuración de tu proyecto y todo lo que puedas necesitar va a estar ahí dentro de la infraestructura de Amazon configurado con sus VPN y todo lo que puedas necesitar bien así que estos más o menos serían aproximadamente los costes que puedan tener bien y bueno y con esto yo creo que ya me despido estas son las herramientas que yo conozco si conoces alguna más y quieres compartirla pues simplemente deja un comentario en el vídeo y si no la conozco pues ya tengo una herramienta más que apuntar a mi caja de herramientas para poner la ARAVEL en torno de producción y si has llegado hasta aquí pues gracias por tu tiempo espero que te haya gustado el vídeo y si no has venido a la plataforma y quieres visitarme visítame hay cursos gratuitos a los que te puedes apuntar sin suscribirte y luego si te interesa pues recuerda que siempre tienes las rutas por ejemplo de ARAVEL que tenemos aquí ya 34 cursos y luego aparte en rutas tenemos la ruta de Viu3 también tenemos rutas con GraphQL tenemos un montón de cursos que hemos estado publicando durante un montón de años así que nada gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!